Hola, ¿cómo estás? ¿Déjate? ¿Has pensado bien? Mi vida es peor, es peor Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés también Mi vida es peor, es peor Que no te puedo separar de mí Solo quiero decirte a mami que sin ti voy a morir Si tú te vas, como yo haré Para sentir tu caricia otra vez Solo tú y nadie más que tú Sabe conocer todos mis sentimientos Solo tú y nadie más que tú Puedes echar la chatas el tiempo Y lo que más tú me haces sentir Tienes todo lo que tiene una mujer Miren tú la que me haces vivir Esa mami que ofrece el momento Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés a mí Miren tú la que me haces vivir Y tú eres tú Ojos besarme en la boca Rosándonos piel con piel Es que no puedo olvidarme de ti Porque tú fuiste mi vida La primera mujer Es que no puedo apostarte de mí Porque no puedo, no canto Ya no sé qué hacer Que no puedo olvidarme de mí Porque tú fuiste mi vida La primera mujer Porque no puedo, no canto Ya pasé Yo no te puedo separar de mí No te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés a mí Que no te puedo separar de mí Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo necesito que estés a mí Que no te puedo separar de mí Que no te puedo separar de mí Parar ¿Cómo estás? ¿De qué has pensado bien? Y al peor, peor Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, no sé Yo no sé si con que estés a mí Y eres tú, me vas de mí, sé Que no te puedo separar de mí Solo quiero que te vas, mami, que sin ti voy a morir Si tú te vas, como yo haré Para sentir tu cariño otra vez Solo tú, y nadie más que tú Sabes cómo es el todo de mis sentimientos Solo tú, y nadie más que tú Puede echar la chatas el tiempo Y lo que amas tú me haces sentir Tienes todo lo que tiene una mujer Y del culo hay que hacer vivir Tienes todo lo que tiene una mujer Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar de mí Yo no te puedo separar de mí, no te puedo separar de mí Porque tú eres la princesa Y de mí, no te puedo separar de mí Porque tú eres la princesa la que quieres y tú a mí también Vamos a mirarme a los ojos Yo no te puedo separar de mí, no te puedo separar de mí, no te puedo olvidar Yo no te puedo separar de mí, no te puedo separar de mí, no te puedo separar de mí